Prosperidad social viene liderando la entrega de donaciones a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, afectados por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y beneficiarios de los programas y familias que se vieron afectadas por la ola invernal del territorio nacional durante el año 2021. Entre enero y diciembre del año pasado gestionamos donaciones que han llegado a cerca de 98 mil hogares en 154 municipios de 29 departamentos con una inversión de más de 40 mil millones de pesos en bienes y elementos. Estos bienes están representados en ropa interior y exterior, calzado y accesorios deportivos, maquinarias y telas entre otros. Para el 2022 Prosperidad Social continuará realizando entrega de este tipo de insumos a las poblaciones más vulnerables del país como parte de un trabajo interinstitucional que busca impactar positivamente a los colombianos con mayores carencias aportando también a la reactivación económica.